De nuevo desde las afueras de la empresa Trimeca, Comunidad de Desempleados de Barranca Bermeca realizó protesta como exigencia de contratación de su mano de obra, amparados en ser mano de obra local. Somos alrededor de unas 40, 60 personas y como tal, así no haya la oportunidad ahorita, viene otra etapa que es la parte mecánica y todavía no ha comenzado, comienza más adelante, entonces ahí pedimos la inclusión laboral para que nos tengan en cuenta y la señora dice que no, que ella coge como ella quiere y como ella diga, y no nos tiene en cuenta como tal los que tenemos la postulación y hemos estado pendientes del trabajo acá en sí. Más de 50 personas desempleados de la ciudad en diferentes modalidades llegaron hasta el sitio a protestar a la firma por según ellos ignorar su solicitud. Pues de acá de nosotros como tal en este momento, no hay ninguno, porque no nos han tenido en cuenta, vuelvo y le dedico como tal, para esa inclusión laboral. No sabemos allá en la refinería si de pronto tendrán de afuera, porque como allá nos meten la gente y no se da de cuenta uno, sino que nos meten los boyacos, los caleños allá, en esa parte que en la parte de la refinería no sabemos si los tendrán allá, pero aquí como tal sí hay gente de aquí alrededor como tal, trabajando en sí en lo que es el lote prefabricado como tal. En el sitio Enlace Noticias no obtuvo respuesta por parte de la empresa, desde donde fuera de micrófonos afirmaron tener en su nómina a personal de Barranca Bermeja en su mano de obra contratada. Por lo pronto continúan estas protestas por parte de este grupo de personas que aseguran estar en su derecho de esta oportunidad laboral.